Buenas noches, bienvenidos a Objetivo Abierto. Baltasar Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas de la trama Gürtel. La sentencia se ha conocido hoy y supone, entre otras muchas cosas, el fin de su carrera judicial. El próximo martes el Consejo General del Poder Judicial va a pedir su expulsión y va a sacar su plaza a concurso. Esto que van a ver es el momento en que el juez salía hoy mismo del Tribunal Supremo donde le han comunicado personalmente esta sentencia. Hoy les vamos a contar su reacción pública porque ya ha emitido un comunicado. También hemos hablado en exclusiva con su abogado, Francisco Baena Boca Negra, y vamos a saber cuál es la explicación que dan los magistrados del Supremo para condenar. La sentencia, como pueden imaginar, ha provocado todo un reguero de reacciones. Y esta noche, también, en Objetivo Abierto, vamos a hablar con el abogado que ha conseguido la primera sentencia en el caso de las prótesis P y P. Un juzgado de Madrid ha condenado al cirujano plástico y a la clínica donde se realizó la intervención. La sentencia sienta precedente en un caso que podría afectar a más de 8.000 mujeres en nuestro país. Pues empezamos con la que es, sin duda, hoy la noticia del día, la condena al juez Baltasar Garzón. La sentencia considera aprobado que prevárico al ordenar e intervenir en prisión las escuchas telefónicas de los imputados en la trama Gürtel. Aunque él ha defendido su inocencia y la fiscalía nunca vio delito, no lo han entendido así los magistrados del Tribunal Supremo. En la sentencia acusan al juez de haber utilizado prácticas de regímenes totalitarios. La sentencia es dura, es contundente. El juez Baltasar Garzón ha sido condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas en prisión a los acusados en la trama Gürtel. Consideran probado un delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales. Esta condena implica su expulsión de la carrera judicial. Según los jueces del Supremo, Garzón, que para declarar tuvo que en un gesto premonitorio despojarse de la toga de juez, ha utilizado prácticas de regímenes totalitarios y ha causado una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa. Lo que hizo Garzón fue grabar y utilizar en su acusación conversaciones entre Francisco Correa y Pablo Crespo, que estaban en la cárcel, y sus abogados. Según el juez, los propios abogados eran sospechosos de estar implicados en la trama de corrupción y en sus conversaciones podían recibir instrucciones para ocultar pruebas o blanquear dinero. Garzón asumió en su turno de palabra durante el juicio todas y cada una de las decisiones adoptadas y aseguró que había protegido el derecho de defensa. Lo mismo dijeron los policías que habían intervenido en el caso y los propios fiscales del Tribunal Supremo, que defendieron la legalidad de la actuación del juez y asumieron las tesis de la defensa. Pero nada de esto ha sido suficiente, porque los siete magistrados del Tribunal Supremo condenan al juez por unanimidad y consideran inadmisible su actuación en un estado de derecho. La resolución conlleva la pérdida definitiva para siempre de su cargo, de los honores que le son anejos, le impone una multa de 2.520 euros y le incapacita para obtener, durante el tiempo de la condena, cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial. Pues es la decisión del Supremo y Baltasar Garzón ya se ha pronunciado al respecto. Esta misma noche ha emitido un comunicado en el que rechaza frontalmente la sentencia. Dice Garzón que no se ajusta a derecho, que le condena de forma injusta y predeterminada. Asegura que la sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que le sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos, abriendo espacios de impunidad. Considera que va a contribuir a laminar la independencia de los jueces de España. Reitera que su actuación se ajustó a la ley y confirma que recurrirá. Dice textualmente, acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia. Pues acabamos de hablar también con el abogado de Garzón en esta causa, con Francisco Baena Bocanegra. Nos ha recibido en exclusiva. Confirma que presentarán un recurso de apelación al Tribunal Constitucional. El abogado nos cuenta cómo ha recibido la noticia y cómo ha encontrado al juez tras recibir una de las peores noticias de su vida. Francisco Baena Bocanegra. Garzón ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación. ¿Cómo valora usted como abogado defensor la sentencia? Bueno, tengo que confesarle a usted y tengo que confesarle a los televidentes que a esta hora de la noche aún no he podido leer la sentencia. Espero mañana por la mañana con tranquilidad leerla. Si yo he venido manteniendo de una forma, yo diría que casi a piñón fijo, que aquí no hay delito, que el señor Garzón es inocente de cualquier imputación que se le haga. Por supuesto, de exceso de prevaricación, ni mucho menos. Por el elemental ejercicio de coherencia, yo no puedo compartir un fallo condenatorio, sea de la extensión que sea. Si yo vengo proclamando la inocencia de mi cliente y me lo condenan, es evidente que la sentencia tiene desde el punto de vista de la defensa una vocación de ser impugnada que no se pueda aguantar, como decimos en Andalucía. Tu no idea de hablar con Garzón, ¿cómo se encuentra él personalmente? He hecho mediodía muy mal. Hace 30 minutos que he tenido ocasión de volver a hablar con él, ya le digo que han sido varias veces, yo le diría que ya va siendo el Garzón que yo conozco. El Garzón fuerte de espíritu, el Garzón luchador, el Garzón que cree en la justicia, que quiere que se le haga justicia. Y por tanto, es ese Garzón que muchos admiran y que muchos critican, seamos sinceros. Han sido varios altos dignatarios de países extranjeros, altas personalidades, vinculadas bien al mundo de la política, bien al mundo de la justicia, fundamentalmente de los derechos humanos, las que le han tenido ocasión de llamarle para mostrarle su solidaridad. Evidentemente, eso le ayuda a soportar tan difícil momento como es este. Pero yo vuelvo a decirle lo como le dije al principio. Mire, yo creo en la justicia. Y creo que más tarde o más temprano, la justicia resplandece. Y a mí el amor a la justicia, después de los años que llevo en esta bendita profesión, no me lo quita ni una sentencia de siete magistrados, ni una de mil magistrados. La justicia está por sí misma. Pues son las declaraciones del abogado de Baltasar Garzón esta misma tarde que ha recibido el programa Objetivo Abierto en Exclusiva. Tenemos también en nota de prensa la reacción de la acusación particular. El abogado de Francisco Correa, José Antonio Choclán, considera que la sentencia Garzón pone las cosas en su sitio. Ha mostrado su satisfacción ante la decisión del Supremo. Dice que entiende que esta resolución era necesaria para el Estado de Derecho. Como pueden imaginar, Baltasar Garzón es ahora mismo el hombre más buscado. Sabemos que esta misma noche tenía programado un viaje a Colombia, donde colabora como asesor de la Organización de Estados Americanos. Pero donde está ahora mismo es con su familia intentando digerir una sentencia que le va a cambiar la vida. Uno de sus grandes amigos que ha vivido con él sus juicios en las salas, el abogado Jaime Sandebremont, a quien tenemos ahora mismo el teléfono. Jaime, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Jaime, ¿se han cumplido los peores presagios? Pues efectivamente se han cumplido los peores presagios, porque como yo dije en su momento, si se hubiera dictado sentencia conforme a lo que se vio y se escuchó en el juicio, pues esta debiera haber sido absolutoria. ¿Y qué te ha parecido? ¿Cuál es tu valoración personal de esta sentencia como abogado? Pues creo que la sentencia en contra de lo que han dicho algunos colegas míos, lejos de reafirmar el Estado de Derecho, lo que hace es ponerlo bastante en cuestión. Yo voy a dar, por ejemplo, una sola pincelada. Una de las cosas que se ha repetido hasta la sociedad es que las intervenciones de las comunicaciones no solamente fueron ordenadas por el juez Baltasar Garzón, sino que la causa pasó después al Tribunal Superior de la Justicia de Madrid, en donde se nombró un nuevo instructor, el señor Pedreira, que mantuvo esas mismas intervenciones de comunicaciones. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo al respecto? Pues muy sencillo, voy a leerlo. En cuanto a la actuación del instructor designado en el Tribunal Superior de Justicia, no es posible, por razones obvias, realizar ahora valoraciones sobre hechos que no constituyen el objeto del proceso. Se acabó. Creo que es suficientemente significativo como para que se compruebe hasta qué punto la sala de lo penal del Tribunal Supremo no ha querido realmente analizar lo que se le planteaba y, desgraciadamente, se ha ido a dictar una sentencia condenatoria conforme a la tesis mantenida por el instructor de estas actuaciones. Jaime, tú conoces muy bien a Baltasar Garzón, eres amigo suyo, además. No sé si hoy has tenido ocasión de hablar con él. Sí, he hablado con él y, evidentemente, está muy afectado. Está, a veces, como estaría cualquier persona a la que, de repente, destrozan la vida. Y digo destrozan la vida porque para Baltasar Garzón el trabajar en su juzgado lo era absolutamente todo. Lo ha sido todo y ha estado trabajando con total honestidad y dedicándole muchas más horas de las que, por desgracia, otros muchos jueces dedican. Que los hay, que, evidentemente, dedican tantas o más de las que le dedicaba. Pero también los hay que, ojalá, le dedicaran alguna más. Jaime, ¿qué va a ser ahora del futuro de Baltasar Garzón? Él ha anunciado que va a recurrir al Constitucional, pero ¿qué puede pasar? Y otra pregunta, ¿qué puede pasar después de esos 11 años? ¿Podría retomar esa carrera judicial o queda expulsado de por vida? Bueno, lo de qué podría pasar dentro de 11 años, pues en teoría sí, pero vamos a ver. En teoría, claro. Creo que es una posibilidad absolutamente quimérica y no tiene mucho sentido hablar sobre ello. Lo que sí tiene sentido es hablar sobre las posibilidades reales actuales que pasan, evidentemente, ineludiblemente, por interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El recurso de amparo de ser estimado por el Tribunal Constitucional, porque, evidentemente, tendría que basarse en la vulneración de derechos fundamentales, supondría o podría suponer la nulidad de lo actuado y, por lo tanto, la repetición de la parte que se considerara nula del juicio o incluso de actuaciones anteriores a la jurisdiccional. Esa es la actuación inmediata por parte de la defensa, al interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pues muchísimas gracias, Jaime, por tu participación en el programa, por habernos atendido. Volveremos a hablar, seguro. Muy buenas noches. De nada. La decisión tomada por los magistrados del Supremo está provocando, como pueden imaginar, reacciones de todo tipo y los estamentos del Poder Judicial han querido salir al paso. El fiscal general del Estado lamenta que los magistrados no hayan tenido en cuenta la Fiscalía, que, ya saben, no acusaba en este caso. Pero la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Graviela Bravo, ha insistido en reiterar la independencia de los jueces. El órgano que está en la cúspide de nuestro Poder Judicial, que a lo largo de 30 años ha dado muestras evidentes de ser un órgano que ha actuado siempre con independencia y con un absoluto respeto al principio de legalidad y de imparcialidad, ha celebrado un juicio con todas las garantías y desde su libertad para la apreciación de la prueba, han adoptado por unanimidad esta decisión. Y al margen de eso, creo que cualquier ciudadano podrá valorarlo desde el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Pero creo que es importante recordar que estamos ante una decisión judicial adoptada por unanimidad y después de un juicio celebrado con todas las garantías. Lamentar que las cesis del Ministerio Fiscal, desde mi punto de vista, suficientemente fundamentadas no hayan sido acogidas por el Tribunal. Pero esa es la grandeza del Estado de Derecho, es decir, la contradicción, la confrontación en términos de buena ley procesal, de equilibrio de armas y luego las decisiones corresponden a los tribunales de justicia que, repito, deben de ser acatadas y respetadas, aunque, lógicamente, tanto los partes intervinientes como los ciudadanos, los cuerpos sociales tienen todo el derecho a la crítica respetuosa a esas decisiones. Pues alguna reacción nos ha impresionado de verdad esta tarde. Ha sido la carta que la hija de Garzón ha enviado a los medios. María, de 27 años, ha querido expresar su opinión y, sobre todo, su sentimiento tras conocer la decisión del Supremo. Vale escuchar íntegro el texto de una carta escrita desde el corazón. Así se ha dirigido a quienes hoy han condenado a su padre. A los que hoy brindarán con champán. A ustedes, que durante años han vertido insultos y mentiras. A ustedes, que por fin hoy han alcanzado su meta, conseguido su trofeo. A todos ustedes les diré que jamás nos harán bajar la cabeza, que nunca derramaremos una sola lágrima por su culpa. No les daremos ese gusto. Pero, sobre todo, les deseo que este golpe que ustedes han boceado desde hace años no se vuelva en contra de nuestra sociedad, por las graves consecuencias que la jurisprudencia sembrada pueda tener. Ustedes hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia sí está tranquila. Pues es la carta, la reflexión de su hija a los medios. Fíjense, esta sentencia la hemos conocido justo un día después de que quedara visto para sentencia otro juicio, el que le acusa de investigar los crímenes del franquismo. Han sido dos semanas intensas en las que hemos visto al juez entrar y salir del Tribunal Supremo siempre con la condición de que hizo lo que debía, Reyes. Sí, además en esa misma sala hemos escuchado testimonios desgarradores, en este caso porque quienes hablaban eran las víctimas, han tenido que recordar y explicar cómo desaparecieron sus familiares y lo peor, la búsqueda infructuosa. Fíjense, la primera en hablar fue María Martín, que es una señora de 80 años que recordaba cómo perdió a su madre, pero en este caso desde la visión de una niña de 6 años, porque era la edad que tenía. Pero no solamente la emoción y el sentimiento es lo que ha unido el contenido de estas víctimas, sino también otro, lo que han repetido ante el juez, que ellos fueron a la audiencia nacional porque querían justicia. Por primera vez se ha escuchado la voz de las víctimas del franquismo, fíjense, lo van a escuchar ante un tribunal. En este país las víctimas de la dictadura y sobre todo las de estas familias jamás se han sentido víctimas. No han tenido ni siquiera la conciencia ni la conciencia de que les habían hecho un daño que no era algo inevitable que había ocurrido en una guerra. Y han tenido que pasar una travesía de muchos años, de mucho miedo, de mucho silencio, de mucha marginación, porque es como han estado viendo cómo el Estado franquista reparaba a las familias de lo que llamó las ondas marxistas. Alguien ha sido educado para callarse, como es mi caso, porque a mí en mi casa me hablaban de mi abuelo y me contaban que esto fuera de casa no se tenía que decir, pues hay que reunir fuerzas para poder llegar hasta ahí, hasta hacer una denuncia en ese sentido. Las exhumaciones son una parte del problema que nosotros sabíamos hacer, aunque debería, evidentemente, responsabilizarse de ellas el Estado. Pero lo que nosotros queríamos era que la justicia actuara, como actúa cuando hay cualquier crimen. Cuando alguien lo detienen, como detuvieron a mi abuelo, cuando alguien lo secuestran, lo torturan y en una cuneta lo abandonan con dos tiros en la cabeza. Eso, evidentemente, tendrá que tener alguna respuesta por parte de la justicia. La acusación particular que ejerce manos limpias ha vuelto a insistir, Reyes, en que todos estos hechos están prescritos. Asegura que Garzón no tiene competencia porque las desapariciones que pretendía investigar, bueno, se están protegidas por la ley de amnistía de 1977, que recordarán se aprobó para facilitar el proceso de la democracia. Pero la defensa de Garzón asegura que esa ley de amnistía era para delitos políticos y no para crímenes contra la humanidad. Y los que aquí se pretendían investigar eran sobre desapariciones forzosas que estas no prescriben y, por tanto, no estarían protegidas. Pero es que, además, en ese informe final, la acusación ha incluido una querella, en este caso de 1998, de los familiares de las víctimas de la matanza de Paracuellos, asegurando que en ese momento Garzón decidió que sí estaba prescrito ese delito. Pero es que en sala también se ha recordado, y lo van a escuchar, que fue el juez instructor quien expresamente dijo que ese caso no iba con el proceso. Los hechos que se produjeron en Paracuellos del Jarama no son desapariciones y lo que se produjo por el bando contrario sí fueron desapariciones. ¿Se quiere decir que los que están enterrados en una fosa común se sujetan o se acogen a un derecho internacional y los que están enterrados en otra fosa común se sujetan a un derecho nacional? Sostener un criterio así, señorías, no se sostiene. Desde el punto de vista jurídico, no tiene parangón, no tiene parangón. Las víctimas de Paracuellos fueron identificadas, fueron honradas. Hay un monumento en el lugar donde murieron. A sus familiares se les reparó en la medida de lo posible. Ya sabemos que una muerte nunca se puede reparar, porque una muerte es irreparable. Pero sus familiares, que eran víctimas también de aquello, fueron indemnizados, tuvieron pensiones, tuvieron acceso a estancos, farmacias, medallas, condecoraciones, fueron honrados. Pues era muy esperado el alegato final del juez. Reyes se vuelve a insistir en que tiene la conciencia tranquila. La tiene tranquila porque asegura que ha actuado conforme a derecho y para que las víctimas no quedarán en desamparo. Ese alegato lo ha hecho ante el tribunal, que ahora tiene que decidir ante los 20 años de inhabilitación que le pide la acusación por un delito continuado de prevaricación. Pero hay que recordar que no solo en este caso la defensa, sino también la fiscalía pide la libre solución y el archivo de la causa. Asegura que tiene la conciencia tranquila, lo ha hecho un alegato de seis minutos y medio y además ha dado otra idea. Dice que no quería que las víctimas quedaran en el olvido ni en el desamparo, porque asegura que esa es la misión de un juez. Y para hablar de esa conciencia, lo van a escuchar, se ha remitido a la cita, en este caso un filósofo alemán, Kant. El tribunal del hombre decía Kant es su conciencia. Yo solo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas al derecho para investigar, perseguir y sancionar, por mí o por quien correspondiera en uso de la jurisdicción, los crímenes masivos de desaparición forzada de personas en ese contexto, detenciones ilegales, sin dar razón de paradero de las víctimas y por tanto cometiéndose hasta el día de hoy como defensa, como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas para que no se produzca el olvido y la falta de memoria. Muchísimas gracias. Eran las palabras de Garzón. Son muchos los apoyos que está recibiendo hoy en un día realmente duro en su carrera y no podían faltar esas organizaciones de memoria histórica. Esta misma tarde se manifestaban en la Puerta del Sol de Madrid para mostrar su solidaridad y su repulsa ante la sentencia. Todos son conscientes de que a Garzón le queda todavía un ingrato camino judicial por delante. La sentencia por investigar los crímenes del franquismo y también el juicio por el cobro de unos cursos en Nueva York por el que la acusación popular ha solicitado penas de hasta cinco años de prisión. Estamos estudiando tener una convención estatal de asociaciones de víctimas del franquismo para poñeras ciudadanos de Madrid. Volveremos a hablar seguro de estos casos y enseguida hablamos también con el abogado que ha conseguido la primera condena por el caso de las prótesis P y P. La paciente tendrá que ser indemnizada por el cirujano plástico y la clínica donde se realizó esta intervención. Una sentencia importante sienta un precedente. Se calcula que solo en nuestro país puede haber más de 8.000 mujeres afectadas. Seguimos en Objetivo Abierto. Una paciente con prótesis P y P será indemnizada por la rotura de uno de los implantes. Un juzgado de Madrid ha condenado al cirujano plástico y a la clínica donde se realizó la intervención a pagarle 7.000 euros. De momento en España se recomienda a las mujeres que llevan esta marca de implantes que se revisen periódicamente. La sanidad pública solo asume el cambio si la operación se realizó por motivos sanitarios. ¿Qué se puede hacer legalmente en estos casos? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué pueden hacer las mujeres afectadas? Pues de este asunto vamos a hablar ahora con Antonio Navarro que es especialista en Derecho Sanitario. Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a la Televisión Pública Andalucía. Es además abogado de la Asociación para la Defensa del Paciente. Y acabas de conseguir, Antonio, una sentencia que abre la puerta en un caso complicado. Sí, era un caso muy complicado porque si bien la demanda se presentó por un estallido de la prótesis antes de que se tuviera noticia de que las prótesis P y P eran defectuosas durante el procedimiento la parte demandada, tanto la clínica como el cirujano insistieron en aportar todo tipo de documentación al respecto para así salvaguardar su responsabilidad en este caso. Porque se basa la sentencia, Antonio, en que la paciente no fue debidamente informada. No es que el cirujano le hubiera puesto la prótesis, sino que le condenan por no informarla bien. Exactamente. El consentimiento informado que se ha desarrollado por la Ley General de Sanidad y luego posteriormente por leyes autonómicas, por ejemplo, por la Ley de Autonomía del Paciente establece cómo tiene que ser esa información y hasta qué punto tiene la obligación el médico de informar exhaustivamente de cuánto, cómo son los riesgos que tiene que asumir el paciente sobre todo en este tipo de cirugía que es una cirugía satisfactiva. Es decir, es una cirugía que no lo hace para curar una adolescencia, sino que es voluntaria. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en profundidad. El caso de los implantes ha sido calificado ya como un escándalo sanitario. La empresa francesa que los comercializaba está siendo investigada por fraude. El empresario se enfrenta a delitos de daños y lesión corporal. Ahora cada país está decidiendo qué hacer ante esta situación mientras las pacientes se preparan para una demanda colectiva. 30.000 mujeres francesas recibieron la alarma en noviembre. Llevaban prótesis mamarias de la marca Poli Implant Protés, más conocidas como implantes PIP. Y según adelantaba el diario Liberación, debían estilpárselas porque eran peligrosas. Las informaciones comenzaron a sucederse. La silicona de las prótesis se había fabricado con un material que no era de uso médico, una especie de carburante. Se sospechaba que podían estar detrás de la muerte por cáncer de al menos una mujer. Las autoridades francesas trataban de frenar el escándalo, pero no era fácil. La empresa había llegado a ser la tercera del sector en todo el mundo. Había exportado implantes a 60 países, con decenas de miles de afectadas, hasta 42.000 en Reino Unido o 25.000 en Brasil. Se llega a barajar la cifra de 300.000 mujeres. Francia decidió asumir el coste de la extracción de las mamas, porque aunque se insistía en que no era urgente, sí estaba claro el riesgo de ruptura. Y una vez rotas, se desconoce el efecto de la silicona no médica en el organismo. Las mujeres tienen miedo y están estresadas porque cada día reciben una información de manera brutal, a veces incluso sin verificar. A Jean-Claude Mas, el dueño de la empresa, se le declara en busca y captura, y tras un tiempo desaparecido, a primeros de enero, le detienen, acusado de homicidio involuntario. Mientras España no ha quedado fuera, la seguridad social se hace cargo de las mujeres a las que se ha operado en el sistema. La mayoría se trata de reconstrucciones a enfermas de cáncer. Pero a las intervenidas en clínicas privadas, simplemente se les recomienda que acudan a donde fueron operadas. Aquí se trata casi siempre de estética, medicina voluntaria, como la que se realizó Lourdes en 2006. Se aumentó la talla en Valencia y su clínica, como la mayoría, no responde cuando ha reclamado que se las quiten. Ahora mismo es que están como pasando de su paciente, cuando ellos son responsables, al menos de informarme, cosa que no hicieron. Y llamé yo y aún así no me atendieron, lo tuve que hacer yo todas las pruebas por mi cuenta. Y aún así sigo insistiendo para operarme con ellos, ya que conocen mi historia y tampoco me contestan. Entonces ahora es volver a empezar de cero otra vez con otros cirujanos. Pero esta semana se ha conocido una sentencia de enero, que por primera vez condena a una clínica privada a indemnizar a una mujer que sufrió la rotura de su prótesis PIP. El médico, la clínica con la que contrata a la señora, tiene la obligación de informar de los riesgos de las prótesis. Es decir, de las características y de los riesgos. Y esa información debe aparecer en el consentimiento informado firmado por la paciente, no con las iniciales de la paciente. Firmado. Según el análisis de los abogados de esta asociación, con esta sentencia el mejor cause para las afectadas será acudir a los tribunales si no hay acuerdo con la clínica privada. Yo no firmé tal prótesis concretamente, simplemente fueron las que me enseñaron porque esa clínica trabaja con ellas solo. Bueno, trabajaba, perdón. ¿Sabes que no había otra opción? Porque cuando se va a una clínica de cirugía estética, el cirujano te da una serie de opciones. Generalmente esas opciones van acompañadas de un precio. Entonces, entiendo que el cirujano debe entender qué diferencia hay entre un precio y otro. Porque en el mercado, no siempre, pero sí hay una relación calidad-precio. Ahora poco a poco lo llevo mejor ya porque como me opero en breve, pero al principio pues eso, las pesadillas cada vez son más suaves, pero al principio eran horribles. Me despertaba a mitad de la noche y la ansiedad todavía la tengo. Lo que pasa es que más o menos me controlo yo sola, pero no paras de pensar por más que quieras. Lourdes se quita las prótesis el próximo día 15. De momento lo paga ella, a expensas de otros proyectos. Con las prótesis rotas es como un sueño roto en mi vida. Esto atrasa los planes hasta los meses que me recupere del todo y todos mis planes de futuro pues todo atrasado. Sobre la mesa quedan las posibles responsabilidades del Ministerio de Sanidad, que no hizo los controles suficientes. O de las autoridades europeas que dieron el visto bueno al producto. O de los cirujanos y clínicas privadas que sabían que las prótesis P y P eran mucho más baratas que otras y no preguntaron por qué. Mientras, en la calle, mujeres solas se enfrentan a un problema causado solo por desear quizás un poco más de seguridad o de belleza. Pues todo parece indicar que aquí las responsabilidades, Antonio, pueden ir en cascada. Una mujer que nos esté viendo ahora mismo, que tiene un implante de estas prótesis P y P, ¿qué tiene que hacer? ¿Tú qué le recomiendas? Yo lo primero que le recomendaría es que solicitara inmediatamente la historia clínica en el centro donde ha sido intervenida. Eso es un derecho que le reconoce la Ley General de Sanidad y todas las leyes autonómicas que desarrollan esa ley. Y eso es el punto de partida en el cual se puede empezar a estudiar desde un punto de vista legal y desde un punto de vista médico si la intervención ha sido correcta, si la prótesis estaba o no estaba caducada, porque en algunos casos también se han implantado prótesis que incluso estaban caducadas, prótesis que no pasaban ni siquiera por el Sistema Nacional de Salud, sino que las importaban directamente, las compraban fuera y las traían en maletas, en fin, de una manera absolutamente ilegal. Y establecer también si ha existido el suficiente consentimiento informado, que es algo básico para, y yo creo que es el camino que pueden recurrir, ya sin entrar en cuanto a si la prótesis era buena o mala o si estaba bien o mal puesta, sino simplemente si habían tenido la suficiente información. ¿Es a lo mejor la manera más fácil de conseguir una responsabilidad o que alguien se responsabilice de lo ocurrido? Si no más fácil, por lo menos es un camino que creo que se ha abierto en cuanto a solicitar por lo menos la reparación de los daños que se hayan producido. Porque ¿quién es el responsable? El responsable de la información es el médico. ¿De que estos implantes se hayan puesto, se hayan fabricado? Y es que, claro, hay, como decíamos, una responsabilidad en cadena. Desde luego, yo creo que el Ministerio de Sanidad también tiene una corresponsabilidad en este caso, porque los controles que ha hecho han sido, yo creo que en este caso, ninguno. Y, de hecho, hay una autocrítica dentro de la comisión que se ha creado a nivel europeo, estableciendo que es cierto que no han hecho controles suficientes, que no han cogido muestras aleatoriamente, que no han ido a vigilar las fábricas donde se estaba haciendo este producto, no lo han hecho. Es cuando les ha estallado las manos cuando parece que están empezando a tomar algún tipo de postura al respecto. Hay cirujanos que también se consideran víctimas, dicen que ellos pensaban que estaban poniendo unos implantes de calidad, que no eran conocedores de esa situación. Yo eso, permíteme que disienta completamente. Cuando un cirujano compra un producto que es mucho más barato que la media, que es prácticamente una tercera parte del precio de la media de productos normales, y que cuando compra un producto de esas características, le regalaban prótesis para que las pusiera, es decir, era una especie de mercadeo permanente, pues luego no puede llamarse a engaño y decir que es que estaba, no sabía que el producto no era correcto, pero si es que era a precio de saldo. Pues la Sociedad Española de Cirugía Plástica anuncia acciones legales contra el fabricante, dicen también que van a pedir responsabilidad a la autoridad europea, que podría ser responsable subsidiario, y también les contamos que hay tres fiscalías, Valencia, Alicante y Murcia, que están investigando un posible delito de fraude. Y nosotros hemos querido acercarnos a una clínica de cirugía estética para ver exactamente cuál es la diferencia, si es evidente o no, entre este tipo de prótesis. Miguel Ángel. Sí, y claro que sí, claro que hay diferencias, porque hay prótesis de distintos tipos, como hemos podido conocer en esta clínica de cirugía estética que hemos conocido. Pero al margen de las marcas de estas prótesis mamarias, lo que sí está claro es que hay dos tipos de prótesis. Una es de, digamos, de silicona, de gel cohesivo, y otras son de un material salino. Y hablamos del relleno. Y es ahí donde está el problema detectado, sobre todo en las prótesis PIP. En esta clínica nos han invitado a conocer las diferencias que encontraron cuando las tuvieron en sus manos entre una prótesis PIP y otra que no lo era. Buenos días. Buenos días. Rocío Vázquez, por favor. Sí, me está esperando. Vale, gracias. Rocío. ¿Qué tal? Buenas. Te estaba esperando. Sí, hija, sí. Mucho gusto. Venimos a hablar contigo. Menuda la que se ha montado con las prótesis PIP. ¿Qué diferencias viste tú cuando sopesaste una PIP con el resto de prótesis mamarias que tú utilizas? Como hemos comentado anteriormente, nunca llegamos a usar las PIP porque de entrada no tenían o no parecían reunir los requisitos máximos de calidad. Pero sí de calidad. Sí los mínimos, sí los mínimos, por eso estaban en circulación. Y en ellos sí había una gran diferencia. Por ejemplo, esto es una prótesis con gel cohesivo. Gel cohesivo y silicona no es lo mismo. Sí, es de silicona, pero la forma de presentación de la silicona es un gel cohesivo. Es decir, que tú por mucho que hagas así, esto no se cae ni se desparrama ni nada. ¿Y qué es lo que ocurre con las PIP? Y vuelve a su posición original. O sea, que se puede abrir, pero esto no cae. No cae con las PIP, nada más que se abría por un ladito, pues eso rápidamente se vaciaba. La prueba un poco, cuando hacíamos así, se quedaba todo el contenido abajo precisamente porque era mucho más blando y no era un gel cohesivo. Y además, al parecer, y además está... ¿Puedo? Sí, por supuesto. Todo esto está en investigación. No podemos decir datos concluyentes ni que realmente sea matemático que la persona que se le haya roto una prótesis PIP vaya a desarrollar un cáncer. Hay que ser un poco cuidadosos en este tema porque, como digo, está en estudio y no solo cáncer, sino también otras enfermedades del colágeno. Esa prótesis ya se puede abrir lo que se abra que se queda completamente... Llega otra vez a reestructurarse. Las otras, pues lo hacía así, se iban para donde fuera. ¿Y el coste? ¿Mucho más caro, más barato? Sin duda, sin duda. Detrás de este tipo de prótesis hay grandes multinacionales que invierten mucho dinero en investigación y yo siempre digo que la calidad, al final lo barato sale caro, pero no quiero tampoco echar más leña al fuego porque realmente eran prótesis, insisto, totalmente legales en el mercado. ¿Han oído? Lo barato sale caro, es un problema, pero también hay otro problema grave y es el intrusismo que rodea los centros de cirugía estética legalizados y registrados como el que acaban de ver. Por esa razón, les invitamos a volver con nosotros a esta clínica que hemos visitado antes para conocer los pasos a dar antes de tumbarnos en un quirófano para someternos a una operación de cirugía estética. Lo primero, y no lo duden, pedir información sobre el profesional que va a realizar la intervención y nunca, si es una cirugía invasiva, hacerlo en los quirófanos de un centro de medicina estética. Tome nota que van a conocer por qué. Me gustaría breve y concisa. Quirófano en tu clínica. ¿Vosotros realizáis aquí esa cirugía, por ejemplo, de implante de mamás? Por supuesto que no. Para hacer una cirugía de ese tipo, que se considera una cirugía mayor, se necesitan otro tipo de instalaciones. Para eso están los grandes hospitales. Los implantes mamarios, bajo ningún concepto, se pueden realizar aquí. Esto es simplemente para un lóbulo rasgado, para cuatro verrugas, nada que requiera, ni sedación siquiera. Me alegra saber que hay una paciente esperando y que hay trabajo, porque me imagino que no ha sido un falo para ese... Afortunadamente, aquí no falta. Hola Pilar, muy buenos días. ¿Qué es lo primero que me piden para abrir una clínica de cirugía estética? Evidentemente, montar una clínica no es abrir un local y me pongo aquí a trabajar, sino que hay que entregar una serie de titulaciones. Evidentemente, tienes que pasar una serie de controles por, en este caso, el Servicio Andaluz de Salud, porque las inspecciones son bastante rigurosas. ¿Cada cuánto tiempo tienen inspecciones las clínicas de cirugía estética? Cada año, últimamente. ¿Obligatorio ser médico? Por supuesto, en un centro médico siempre tiene que haber un médico a la cabeza del tipo de medicina que se esté realizando allí. Ya está Pilar, por hoy. Estamos con agujas, pero hablemos del bisturí, ¿no? Evidentemente, no se puede usar un bisturí dentro de la consulta. Una cosa es una consulta, una cosa es una clínica y otra cosa son las instalaciones hospitalarias. Cada uno requiere unos permisos completamente diferentes y evidentemente, cuanto más medicina invasiva se realice, más requisitos requiere el centro. Miguel Ángel, ahora vamos a ponernos estas gafas que vamos a hacer un tratamiento con láser. Láser, perfecto. Rocío, todo lo que os piden, lo veo bien, la verdad, pero yo como paciente, usuario, ¿cómo sé yo que la persona que coge un bisturí y me mete en un quirófano, pues eso, esa confianza y que está todo en regla, ¿cómo lo sé? Todo paciente tiene derecho a pedir titulación, a pedir las certificaciones. ¿Lo hace la gente o se pone en mano? Normalmente no. La gente no se mete en eso normalmente. ¿Somos muy confiados? Sí, la verdad es que sí. Vamos con el láser entonces. Hola Gloria, ¿qué tal? Vamos a hacerle el láser para esta manchita. Y precisamente hablando de láser, te voy a ser sincero y desconozco el sector. Yo veo que en centros de estética, en peluquerías, etcétera, etcétera, se utiliza también láser. ¿Dónde está el límite entre la clínica de cirugía estética y el centro de belleza, por ejemplo? Un centro de cirugía estética o de medicina estética necesita un médico a la cabeza, sin duda, y las instalaciones son completamente diferentes. Los requisitos son diferentes. Hay centros de peluquería donde se pueden hacer láser de depilación, IPL y este tipo de tratamiento, pero son láser diferente a los láseres médicos. Bueno Rocío, un placer de verdad haber estado contigo, hemos aprendido muchísimo, pero la última palabra quiero que sea esta para que quede clara. La diferencia legal entre centro de belleza o estética y clínica de cirugía estética. La diferencia clave es que tiene que haber un médico al frente. Un médico de la especialidad para la cual anuncian los tratamientos. Esa es la diferencia básica. Control, ¿no? Bueno, pues una pregunta que le vamos a hacer a nuestro abogado. Bueno, varias. ¿Se necesitaría más control en las clínicas sobre las intervenciones que se realizan? Yo creo que en las clínicas suele haber cierto control, donde creo que hay un descontrol absoluto en el colegio de médicos. El colegio de médicos ha creado la figura del médico estético que no está protocolizada ni está admitida dentro de las profesiones, de las especialidades médicas. Y, bueno, pues le ha dado una patente de corso para poder hacer intervenciones incluso de cirugía mayor cuando teóricamente no están formados para hacerlas. Yo creo que ese es el problema fundamental. El cirujano tiene que avisar de los riesgos, lo hemos visto a lo largo del programa, pero ¿debe garantizar resultados? No, yo te voy a dejar la nariz estupenda. ¿Eso se debe hacer? Bueno, eso el cirujano normalmente o la clínica se anuncia en internet o se anuncia en la prensa, se anuncia dando una serie de garantías diciendo que utiliza los mejores medios, que utiliza que sus resultados son buenísimos y sin embargo cuando van a la clínica firman un consentimiento informado a veces diciendo que no van a tener esos resultados. Cuando tú ves esa dicotomía yo creo que hay que preocuparse. ¿Somos como pacientes demasiado confiados? Yo creo que sí. ¿Qué le diría a una persona que está pensando en someterse a una intervención de este tipo? Yo estoy de acuerdo con la directora de la clínica de cirugía plástica. Si te vas a hacer una intervención de cirugía plástica tienes que tener claro y estar seguro que el médico que te va a intervenir tiene la especialidad en cirugía plástica. No te puede garantizar que no tengas un problema pero por lo menos te garantiza que tiene una formación. Ha pasado por un MIR, ha pasado por una escuela y una práctica que otro médico no lo ha hecho. Pues ha quedado muy claro que no tenemos que ser vergonzosos, ¿no? A la hora de pedir referencias incluso si es necesario la titulación. A que nos vaya a operar. Y la colegiación desde luego. Nuestra salud está en juego. Antonio Navarro, abogado de la Asociación para la Defensa del Paciente. Me parece que hablaremos en otros programas, ¿eh? Más largo y tendido. Muchísimas gracias por venir. A lo mejor. Reyes, muchas gracias por tu trabajo y así terminamos hoy. El jueves que viene les esperamos a todos ustedes con toda la actualidad judicial. Pasen una feliz semana. Hasta el jueves. Gracias. 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 Gracias.